Bienvenidos a este nuevo programa desde tu imagen, un programa que hemos querido dedicar sobre todo a los comercios, a los comercios de León, a esta época de rebajas, hablaremos un poco también de San Valentín, en que todavía queda, pero siempre hay que ser previsores y no estaré yo sola aquí en este plato, también vendrá Fernando a hablarnos, bueno, no me ha dicho muy bien de qué, pero sé que me va a traer muchas cosas para llenarme la mesa, o eso me ha dicho, así que veremos qué nos tiene que contar Fernando y también tendremos a David aquí en el plato para hablarnos de un programa, bueno, de un proyecto más bien que ya os hemos comentado varias veces, pero que es muy interesante, que es León TV, fichar la web, fichar las redes sociales de todos nuestros programas, porque ahí os seguimos contando muchísimo más. Y comenzamos el programa yendo a la zapatería de Ángel Martínez, porque me ha dicho Fernando que tiene unas rebajas y unos zapatos que no podemos perdernos. Estamos en un clásico del comercio de León, estamos en un clásico del comercio del calzado. Bueno, ¿quién no conoce Ángel Martínez? ¿Quién no conoció en su día La Revoltosa? La Revoltosa, Creaciones Ángel, Tengo… Sí, tengo dos, Ángel Martínez, que es donde estamos, bueno, pues toda una vida así en calzado, con mucha evolución y sobre todo en estos últimos tiempos que tanto requieren, pues bueno, que estés ahí, estés al día y ya no solo en tendencia en colecciones, sino, bueno, pues también en instalaciones que acabamos de renovar en dos de nuestras tiendas y, bueno, pues sí, ya digamos que somos mi hermana y yo, la tercera generación y aquí estamos. Esto fue un negocio que nació de La Revoltosa, como bien dices. No creo que haya nadie en León que no haya pasado por La Revoltosa. Ni por La Revoltosa ni por alguno de los comercios nuestros. En varias generaciones y, bueno, pues es un orgullo poder decir que hemos llegado hasta aquí después de una trayectoria muy larga, con épocas compulsas y demás. Esto lo fundó el tío de mi padre. Por un desagradable incidente en la posguerra, pues mi padre con 15 años terminó siendo el titular de la empresa y, bueno, pues ya tengo 15 años, ¿no? Pues bueno, pues el hombre con muchas ganas de luchar y de sacar todo adelante, no solo por él, sino por la familia, la vida de su tío y demás. Bueno, pues, mírate, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Hasta aquí hemos llegado. Y ahí os ha dejado el legado a tu hermana y a ti, que sois los que estáis todavía con el aliento de tu padre ahí. Pues sí, sí, no, no, por supuesto. Mi padre sigue estando muy presente en el negocio, indudablemente. Y si me permite la expresión, esto lo ha parido él, aunque los demás lo estemos manejando. Y, hombre, pues, aunque él, por su salud, ya no le permita estar el día a día en el negocio, pero, bueno, su consejo seguimos contando con él y su aliento está ahí para echarnos lo malo. Oye, una de las cosas que a mí siempre me ha preocupado es, primero, cómo sois capaces de conseguir encontrar dentro de toda la variedad que hay el producto que gusta al leonés. Eso por un lado. Y por otro lado, yo creo que el consumo máximo sigue siendo la mujer la que lo consume. Pero el hombre también consume moda ahora, ¿no? Sí, sí. El hombre, pues la verdad es que, bueno, no tiene más que ver la oferta de la que disponemos. Cada vez consume más moda. Que ahora hay diversidad de marcas y muy importantes en caballero y, bueno, pues nosotros la verdad es que disfrutamos de poderlas ofrecer en León. Y sí, aunque se sigue vendiendo mucho el calzado clásico, bueno, pues la gente de mediana edad y demás, pues la verdad es que le gusta lucir cosas que sean novedosas. Nos ha costado trabajo en ese sentido, pero bueno. Y luego la mujer, pues, indudablemente, la base de nuestro negocio es la mujer, ¿no? El cómo podemos escoger todo eso. Eso es la parte dura. Es la parte dura. Pues, hombre, son años de experiencia y además de estudiar un poco a tu clientela, ¿no? Y también a la gente que te visita y demás. Indudablemente nosotros hemos tenido muchos años de tener un producto quizá excesivamente comercial y como muy asentado y, bueno, pues ahora, hombre, también nos ha venido muy bien las ferias internacionales y la información y, pues ahora, pues, hombre, tenemos firmas y productos con bastante tendencia, con bastante novedosos y la mujer, la verdad es que está respondiendo muy bien a ellos. La mujer es la que consume en casa, en moda y luego son los hijos y luego nos toca a nosotros, los padres somos los últimos, que somos igual los que compramos ya quizá más en rebaja gente podada, pero porque, bueno, indudablemente los gastos son los que son, ¿no? Y, bueno, pues, la verdad es que el poder elegir todo eso, pues, es experiencia y conocer a la gente. Hombre, hay colecciones, hay infinidad de colecciones, tienes que tener, quizá la vista de poder seleccionar las adecuadas, indudablemente tenemos marcas ya que son base en nuestro negocio desde hace muchos años y con esas cuentas siempre, pero, bueno, es tener un poquito de gusto. Somos un grupo de hombres comprando para mujeres, que eso es complicado, pero, bueno, sí, al fin y al cabo, bueno, yo creo que también, está mal que lo diga, ¿no? Pero, bueno, la verdad es que sí, le hemos dado un giro importante a las tiendas y, bueno, pues, yo creo que se nota, ya no solo en decoración, instalaciones, sino en escapades, en producto. Oye, estamos viendo, pues, el fondo, que tenéis un apartado dedicado a Calaján, tenéis un apartado dedicado a Panamá. Sí. Hay una serie de marcas, sobre todo marca española, que está produciendo un calzado de fábula, ¿no? Excepcional, sí, sí. Calaján es una gente que lleva 50 años fabricando zapatos y, bueno, pues, qué decir, que son la gente que ha relanzado ya no solo el calzado de caballero, sino toda la zona donde ellos están fabricando, que es La Rioja, y, hombre, con un producto, pues, que realmente, pues, han dado en la clave de dar confort, dar moda y dar calidad. Todos queremos estar cómodos, tanto la mujer como el hombre. Ellos, hombres, hacen las dos colecciones e incluso tienen la marca Godila para niños, que nosotros niños no trabajamos, ya lo hicimos en su momento. Y, bueno, pues, el caballero, pues, que es en lo que más especializado están, yo creo, o por lo menos en nosotros es lo que más nos funciona, pues, la verdad es que han sabido darle un aire nuevo a los zapatos, frescura y, sobre todo, eso, comodidad. Panamaya también es una de las firmas que llevamos 30 años con ellos. Has visto que hay un espacio dedicado a ellos. 30 años, que son los 30 años que tiene Panamaya en el mercado. Quiero decir que, desde el minuto uno, y, de manera ininterrumpida, hemos estado con ellos. Y la verdad es que también es de las firmas un poquito importantes, por no decir, fetiche ya de nuestra firma, ¿no? Picolinos, otro de los fabricantes españoles, está en 50 y tantos países representados. Creo que nosotros estamos con las firmas más importantes españolas. Damos supremacía al calzado español, sin lugar a dudar. Y, hombre, dudablemente también tienes que tener alguna firma que otra europea, sobre todo italianas, pero, bueno, nosotros tenemos que defender lo nuestro. Y en España se hacen los zapatos como en ningún otro sitio. Estamos en plena campaña de rebajas. Sí. Yo sé que vosotros estáis dedicando una tienda a una rebaja continua, a un outlet. Sí, un outlet, sí. Sí. Pero ahora es el momento de rebajas. En todas las tiendas tenéis productos. ¿Con qué precios? ¿Cómo podemos venir a elegir? Y decir, aquí hay algo especial para mí. Bueno, la verdad es que en toda la colección de esta campaña, ahora mismo que estamos en rebajas, y nosotros concretamente ya en las segundas, hemos adelantado un poquito la fecha de segundas rebajas, pues, hombre, aquí puedes encontrarte todas las firmas de las que más o menos disponemos generalmente, como Timberland, por ejemplo, está con un 30%. Geos, es un buen calzado, aunque no sea nuestro, es italiano, pero, bueno, ella es una marca ya muy reconocida, está con un 40%. Callahan, de la que hablábamos antes, está con un 30%. Panamaya, 20-30%, Picolines con un 30%, hay cosas como Liuyo, que es estas marcas de tendencia italiana para mujer, que hacen unos deportivos preciosos, están con un 50%. Las botas de bueno, que son un tipo de bota motera, que tanto en boga han estado este año, junto con lo militar, pues está con el 50%. Bueno, pues tenemos unos buenos descuentos, unos buenos descuentos ahora, la verdad, en muchísimas marcas. Yo quiero, perdón, un momento, quiero hacerles un hincapié a ustedes, que los precios, cuando dice un 30%, son un 30% real, no es que le subo el precio y luego lo bajo. No, 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 no. Es real. No, además es que casi todos los productos que tenemos, salvo media docena, y son muchas referencias de las que disponemos, ya vienen etiquetadas de fábrica, vienen con un PVP recomendado, y ahí, vamos, eso de subo a la palabra bajar, aparte de que no ha sido una otra política nunca, pero sé que se hace en algunos sitios. No, no, esto es el precio que ha tenido la temporada, y sobre eso, un 30, un 40 y hasta un 50 que estamos en estos días de descuento. Hay producto de moda, pero que se está saliendo ya de la temporada y que es el momento oportuno. Sí, sí, es el momento de comprarlo, porque, bueno, todas esas firmas que quizá haya gente que le padezca que están un poquito elevadas de precio, ahora es el momento de comprar marcas reconocidas, de prestigio y de calidad, pues son los precios de cazado normal. Esto lo tenemos en todos los comercios del grupo. Sí. Estos descuentos están en todos los sitios. Están unificados, sí, sí. En esta tienda donde estamos, Burgos Nuevo, Esquina con Independencia, que sería quizás la base de operaciones. Sí, sí. O en la de Ordoño, o en la de Gran Vía de San Marcos, en cualquiera de ellas. Sí, sí, en cualquiera de ellas, sí, sí. Bueno, yo aquí lo único que me queda es decir, gracias por tener una persona como vosotros, como una empresa como vosotros, que nos va a buscar moda, nos la trae a León. Pues la verdad es que lo único que me queda decir es que gracias a vosotros, que sois los que a la hora de la verdad alimentáis esas ganas de trabajar, todo el público de León, todos nuestros clientes y toda la gente que se acerca, pues eso, a echar un vistazo a nuestros caparates. Es el gran impulso, el gran aliciente y el gran pulmón que tenemos para poder seguir haciendo las cosas como las estamos haciendo. Pues seguir así, seguir otros cuantos años más, porque la verdad es que León necesita vida, dan vida en el zapato que esté en vosotros. Muchas gracias, Ángel. Gracias a vosotros. ¿Qué te parecen los zapatos, eh? Bueno, creo que hemos podido tomar muy buena nota de todos los zapatos que tiene actualmente Ángel Martínez, que muy de moda, muy a las últimas tendencias, que eso siempre es un punto a favor. Me has llenado, además hay cosas, ¿qué me has traído? Te he traído un montón de cosas. O sea, no te traje zapatos porque, bueno, allí, si vas tú te quedas todavía allí. Mira, te he traído la pegatina de León TV Agenda de Servicios, que luego tienes que estar con David, que nos explique a todos cómo va esto. Y mira lo que tengo aquí. Más y más, que sabes que hemos hecho un programa de cocina con ellos, pues tiene este fin de semana un fin de semana muy especial, porque tiene unos descuentos muy particulares y demás. Y si vamos viendo el catálogo que Más y Más ya tiene a disposición de todos, ahí en el cruce de la granja, según llegamos a la parte de atrás, nos encontramos que en el espacio 360, donde hemos cocinado, pues va a haber un taller de cocina, va a haber un taller de cómo realizar una buena tortilla. ¿Sabes quién lo va a dar? Lo va a dar el ganador de nuestro concurso de tortilla de patata. Pues este, en el espacio 360, el día 29, a las 5 y media o las 6 de la tarde, de todas formas, vais por Más y Más, os inscribís, el que quiera acudir a este taller y podéis ver un poquito, pues, cómo hace la tortilla, aunque no es en su cocina. Bueno. Ya sabemos que las cocinas de los establecimientos de hostelería son diferentes, pero bueno, la tortilla tiene que salir buena, buenísima. En el Más y Más de la granja en León. En el espacio 360. Y poco más. Lo que te voy a dejar es porque Parafarmacia Barrio tiene un montón de cosas que decir y tú tienes un montón de cosas que contar. Ahí te dejo. Bueno, pues una vez más venimos a Parafarmacia Barrio, que este año no habíamos venido a verte, Sara. Muy buenas. Feliz año nuevo, entonces. Igual, feliz año. Sí, estamos casi acabando ya febrero. Uy, febrero, estamos en enero. Es que estoy ya muy adelantado porque tenemos un mensaje importante para febrero. Sí. Pero ahora, a final de enero, estamos a día 22, tenemos que estar hablando de este frío, de humedad, de nieve. Veo aquí un montón de productos. ¿Qué es lo que Parafarmacia Barrio tiene hoy para el público? Pues vamos a un poco a deciros, a comentaros sobre los jarabes, sobres, comprimidos que podemos utilizar para estas fechas. Ajá. Para los primeros síntomas, siempre recomendamos primero, pues unos, unas pastillas balsámicas para la garganta, como veis, las tenéis de miel, con limón, eucalipto, vienen en cajas muy pequeñitas que se pueden meter en el bolso para ir suavizando. Luego tenemos unos cápsulas, un jarabe que se llama 112, que esto lo llamamos como para los autónomos porque actúa súper rápido. Para estos primeros síntomas, si quieres adajarlos a la primera. Luego, como podéis ver, tenemos jarabes para todo tipo, para tos productiva, tos seca, para vías altas, utilizaremos, por ejemplo, más bien el eucalipto, el pino, luego también tenemos para la garganta, los que son mucolíticos, con miel de manuca, que es muy importante, muy potente, espectorantes, para cuando ya se nos baja ese catarro, para los bronquios, luego también no nos olvidemos de la parte infantil, que tenemos jarabes desde el primer año de edad. Uno muy famoso, que es radioespañuelos, también para tos, mucolítico, luego también para luego reforzar un poco, después de los catarros, mira, tenemos, por ejemplo, tras la gripe, ¿vale? Que nos va a dar un poco de energía, a repoblar un poco, para recuperarnos de esos síntomas que hemos tenido, sobre todo también con la jalea real, también el rey, y luego también tenemos sprays para la garganta, ¿vale? Tanto para tos, como para cuando tenemos un poco de moco, y también queremos dar a conocer un poco el Composor 08, que es un producto estrella, que lleva equinácea y propóleo, ¿vale? Para los primeros síntomas, si utilizamos estos extractos, ya de primeras vamos a resolver el problema rápidamente. Bueno, estamos en plena campaña de nieve, y nieve que está cayendo en estos días. Sí, bastante. El otro día nos has dejado producto, con lo cual nuestros compañeros en San Isidro y en Leitariegos han estado presentando un poquito todas las recomendaciones. Explícanos, toda la gente que vaya a la nieve, que va al campo, que anda en moto, con qué nos protegemos. Pues mira, es muy importante la crema solar, tanto en verano como en invierno, y para ello tenemos varios factores. Tenemos de factor 100, de factor 50, cuanto más factor, mucho mejor, tanto para la nieve, para el verano, porque vamos a proteger 360 grados, de todos los tipos de rayos solares. Luego también tenemos diferentes fluidos, más cremosos, más ligeros, por ejemplo, a los hombres les gusta más ligero, que no sea tan pegajoso. Luego también tenemos muchos formatos, muy, por ejemplo, con estos tamaños así, que bueno, los puedes llevar en el bolso en cualquier momento, los puedes llevar en tu mochila, para hacer deporte, para ir a la montaña, para la nieve, como decimos. También los tenemos que corrigen manchas, para gente que está preocupado con esas manchas que salen. A la vez que nos protegemos, también estamos corrigiendo las manchas solares. Y bueno, luego también la crema de manos es súper importante. Los bálsamos labiales, que los tenemos en todos los formatos, tanto en barra, como en así, pequeñito. Y además también aconsejamos, sobre todo, los reparadores. Para esos días de tanto frío, para las grietas, nos viene genial que tengan un aporte extra. Y luego también tenemos unas cremas hidratantes, que es lo que hablábamos con nuestro compañero. También en unos tamaños, pues, muy pequeñitos, para llevarlos en cualquier sitio, que realmente es lo que nos hace falta, que nos entre mucha protección en poco espacio. Vamos a ver qué es lo que hace para Farmacia Barrio siempre todos los febreros. Bueno, pues estamos en el apartado de febrero, por llamarlo de alguna forma. San Valentín lo tenemos el día 14 de febrero. Y siempre ya veis una tradición vuestra, ¿no? Sí, vamos a sortear una cena especial para dos personas. Bien. Todos los años, aquí, llegando San Valentín, organizas, pues eso, una cena. Bueno, pues es un motivo un poquito para que la gente regale, para que la gente se acuerde del compañero o la compañera y poder estar disfrutando en conjunto ese día tan especial. Aquí hay un montón de productos para Farmacia Barrio. Bueno, explícanos un poquito en qué consiste esa cena, a ver. Bueno, pues por cada compra, a partir de este jueves, día 23, vamos a sortear una cena. Entonces, se meterá un papelito por cada compra, cada cliente, y luego la vamos a sortear. Y nosotros vamos a dar también ideas de regalo. Es decir, yo compro lo que sea, no tiene que ser nada de regalo. Lo que sea. Vamos a hacer, por ejemplo, cestas personalizadas, nos ajustamos a lo que el cliente nos diga. Luego también, una cosa muy típica, son las colonias. Tenemos muchísimas fragancias para todos los gustos. Luego también regalos más especiales, como pintalabios, unas ampollas flash para el día también, para prepararnos para la cena, porque es muy importante. Para este y para otras cenas, claro. Para todas. Luego también, una cosa que nos gusta mucho enseñar, y es un regalazo, que son nuestras zapatillas ortopédicas. Tenemos desde el jueves, día 23, todas las compras, hasta qué día, hasta el día 13 de febrero. El día 13 realizaremos aquí el sorteo. El día 13 por la tarde. Sí. Muy bien. Y el 14, al que le haya tocado, podrá ir a un restaurante aquí muy cerca, que se llama La Pizzería La Mama. Ah, qué bueno, qué bueno. Pues yo creo que es un buen sitio y un buen momento para que desde aquí nos acerquemos hasta La Pizzería, vemos cómo es, y bueno, pues allí hablaremos, tendremos ocasión de volver a hablar de todo este tema. Os va a encantar, porque además son pizzas artesanales. Sara, nos vamos hasta La Pizzería a ver cómo es aquello. Vamos para allá, Fernando. Muchas gracias. Venga, gracias a ti. Pues ya estamos en La Pizzería La Mama, un establecimiento que lleva muy poquito tiempo. Ahora vamos a coger que está ahí Mario preparando la jornada de trabajo. Ya tiene todos los elementos de las pizzas aquí. Esto todo es artesano, no es pizza de sacar del congelador y meterla. Él está ahí preparando masas, acondicionándolas para que la gente que venga a la cena, pues esté todo preparado. Mario, te cogemos un minuto solamente. Queríamos que nos contaras dónde estáis situados. Pues estamos en la calle Alfonso de la Cerda, número 3, en la avenida, bueno, entre Nocedo y La Palomera, y llevamos desde el 7 de noviembre que abrimos, o sea, llevamos relativamente poco. O sea, eso es un establecimiento muy nuevo aquí, pero ya con una profesionalidad que ya lleváis años dedicando a esto, ¿no? Sí, sí, llevamos... Yo llevo... Hace tres años estuve trabajando en una pizzería, hace relativamente poco estuvimos en otra, y ahora pues nos hemos decidido por abrir nosotros campo. Muy bien, pues este es un establecimiento donde todo el que concurse para Farmacia Barrio va a poder disfrutar de una cena. Tenemos que venir aquí a estar con tu compañero Óscar también, que es el otro socio con el cual os manejáis aquí. Nos tenéis que hablar de vuestros productos, de cómo los elaboráis, de vuestra carta. ¿Qué día cerráis aquí? Nosotros cerramos los miércoles. Es el único día que cerramos. Vale, pues vendremos cualquier día de la semana, que no sea miércoles, charlaremos con vosotros, nos habláis un poquito de vuestros productos, de vuestra carta, y cómo podemos venir aquí a disfrutar de todos los sabores, ¿vale? Correcto. Pues gracias a Para Farmacia Barrio por todas esas recomendaciones de cara al invierno, que los catarros son muy malos, David. Sí, malísimos. Yo este año estoy librando, pero creo que tengo ahí apuntada para Farmacia Barrio, por si acaso. No, además nosotros ya la conocemos muy bien. Sí. Pues has venido a verme aquí al plató porque me tienes muchas cositas que contar. Bueno, pues sí, porque hemos arrancado nuevo año y estamos integrando y haciendo muchas novedades con León TV. Ya sabemos, la agenda de servicios, que ya se puede consultar desde leontv.es, y bueno, que venimos trabajando ahí desde hace unos meses con todos esos establecimientos de León. digamos, queremos que sea el establecimiento de cercanía, ¿no? Todos esos comercios, hostelería, servicios, que estamos un poco todos luchando para que en León podamos tener esa herramienta, para que, bueno, pues podamos ver y consultar desde Internet todos estos establecimientos que quieren integrarse y quieren asociarse a nuestra web, ¿no? Y bueno, también estamos ahora lanzando este servicio desde Radio Taxi de León. Entrando en León TV podéis pedir un taxi también y, bueno, en los taxis estamos colocando también estas pegatinas con nuestro código QR para que cuando estés de viaje con tu teléfono de un sitio a otro digas, anda, ¿qué tenemos aquí? Pues ahí estamos nosotros en los taxis también. Y David, si yo tengo un establecimiento, un comercio, y me interesa esta propuesta y me interesa participar, ¿qué tengo que hacer? Bueno, pues o bien a través de nuestras redes sociales puedes ponerte en contacto con nosotros, o bien escribiendo a hola.leontv.es, nos cuentas un poco tu comercio, qué es lo que haces, y te mandamos la información. Es una cosa muy sencillita y además por un precio muy simbólico, así que animaros, ven a escribirnos a hola.leontv.es y os contamos todas las que... Y tenemos más proyectos, porque hoy es miércoles, bueno, depende del día en el que estemos viendo, pero el miércoles, los viernes, ¿qué tenemos? Los viernes tenemos nuestro programa Días de Nieve, en el que estamos subiendo a las estaciones de esquí de León, San Isidro y Leitariegos, y bueno, pues os estamos contando toda la actualidad, todas las semanas, hasta finales de marzo, y bueno, pues encantados también de traeros esta iniciativa de nieve, que tenemos unas estaciones de esquí en nuestra provincia que tenemos que conocer y tenemos que aprovechar. Un programa además muy completo en el que estamos intentando tocar, no solo, pues eso, para gente que le guste esquí, sino también ámbitos de la montaña, sectores complementarios, un poquito... Sí, los iremos trayendo un poquito, os hemos hablado ya de alguna actividad en nieve, como pueden ser las raquetas, queremos hablaros algún día también, os hablaremos del esquí de travesía, de todas las cosas que podemos hacer en nuestra montaña, queremos haceros un especial que os va a gustar seguro muchísimo con los perritos, con el mushing, a ver si en unas semanas lo podemos sacar adelante, y concretamente para esta semana nos hemos ido a San Isidro, y bueno, vamos a hablaros un poquito de la formación de profesores, desde la Escuela de Esquí a Ropaje, nos van a hablar, Raúl nos va a contar cómo hacen, cómo podemos hacernos profesores, los que os guste, los que tengáis un buen nivel de esquí, también vamos a ir a la tienda de Telesquí, vamos a ver qué material tienen por allí, para todos aquellos que todavía estáis pensando en vuestras compras de última hora, bueno, pues material, también alquiler, y también reparación, oye, pues tenemos unos arañazos en las suelas, o tenemos que hacer cantos para que cuando hay nieve dura nos agarren mejor, bueno, pues os contamos en Telesquí. Y también este fin de esta semana, este viernes, desde San Isidro, empezamos a probar con Telenauto el Volkswagen Touareg, hemos venido hablando del Audi Q5, y ahora estamos con el Volkswagen Touareg, que es una maravilla, y lo estuvimos probando esta semana. Cambiamos de tercio. Y también he visto por las redes sociales, estamos muy ahí pendientes de redes, que hay un concurso ahora mismo activo, de días de nieve, y que tenéis un fotocall y todo, tenemos un fotocall. Que colaboran con nosotros la tienda de Apple, la nueva tienda Catwin, con un sorteo de un Apple Watch a final de temporada. Bueno, pues por las estaciones de León, San Isidro y Litariegos, buscamos nuestro fotocall, están en las cafeterías, nos hacemos una foto en nuestro fotocall con el logotipo de Días de Nieve de fondo, tenemos que seguir a las cuentas de Días de Nieve y Catwin-BajoApple, subiremos esa foto con el hashtag, la etiqueta, concurso Días de Nieve, y también convención a Días de Nieve y Catwin-BajoApple, y a final de temporada, pues haremos un sorteo de un Apple Watch, por cortesía de Catwin León, que bueno, la verdad es que para hacer deporte, nos registra todas las actividades, todo lo que hacemos, y nos viene muy bien. Eso es todo lo que tenemos por el programa de hoy, y yo creo que nos despedimos. Esperamos que les haya gustado, que sobre todo tomen buena nota de los comercios que hemos hablado hoy, de todos nuestros proyectos, ahora mismo activos, y nos vemos en el próximo programa.